El cultivo de la malanga es muy común en zonas montañosas, pues las condiciones climáticas son favorables para su desarrollo. En cambio, lograr esta producción en el llano constituye todo un desafío. Decidido a enfrentar el reto, el campesino Alecder Martínez, perteneciente a la CSS Genaro Saldívar del municipio de Jiguaní, comenzó desde hace dos años a realizar una siembra experimental del cultivo. Esta tierra no es esa costumbre de cultivar, me propuse hacerlo y llevo dos años con una prueba de 10 matas primero, segundo año 30 matas y los dos años dio un buen resultado. Con esos primeros resultados, este productor granmense sembró en sus tierras una hectárea de malanga y espera obtener buenos rendimientos. Bueno, por la experiencia que tuve, las 30 matas que sembré últimas me diaron a 6, 7 libras por mata. Y espero que esta me dé parecido porque ya hicimos el mostreo y ya está pariendo malanga ya. Aún restan 10 meses para la cosecha del prometedor cultivo. De ser satisfactoria, se destinará a la población del territorio de Jiguaní y otros municipios de la provincia de Granma. Si resulta, este experimento devendrá un buen augurio para los campesinos de las zonas del llano, donde escasea este cultivo y podrán aumentarse sus rendimientos. Un esfuerzo que sin dudas agradecerá al pueblo y constituirá un respaldo a la estrategia de la nación de incrementar la producción de alimentos. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!